Bien, vamos a resumir los datos por grupo. Utilizamos la función summarize de R que nos va a decir, vamos a sacar tiempo en función, tiempo por algoritmo. Tenemos algoritmo A y B, queremos de que nos saque métricas de tiempo y nos muestra lo siguiente. Nos vamos a concentrar en esta parte de los promedios. Y vamos a hacer un análisis con esta parte de los promedios porque una de las situaciones que ustedes se van a encontrar en la vida real es tener que llegar a tomar decisiones con información incompleta. Entonces, le consulto al primer Emanuel Rosales de la lista. Emanuel, saliste vos. La pregunta que te hago, Emanuel, es que si usted llegue y grafica esto, va a ser evidente que algoritmo A dura más que algoritmo B. Usted llegue y grafica esto en su tesis, y este es el resultado final de su tesis. La pregunta es, intuitivamente, tirando la moneda, ¿son distintos o no son distintos? Si el factor solo es tiempo, o la respuesta es tiempo, yo diría que sí. O sea, tienen valores diferentes. Tienen valores diferentes. Entonces, analicemos esto más detenidamente. Estos son como 500 segundos de diferencia. 500 segundos de diferencia, esto es una diferencia del 4% aproximadamente. Entonces, imagínate, si es algo que el 100% de la operación cuesta 100 millones de dólares, un 4% es 4 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, no es despreciable. Entonces, vos estás en la conferencia científica diciendo, ahora nos vamos a ahorrar 4 millones de dólares, porque vimos que la diferencia dio eso. Hay dos cosas que te quiero preguntar si son plausibles. Lo primero es, imagínate en alguna conferencia que presenten un resultado que es solo el par de promedios, es decir, 4%, y vean qué chiva nuestro resultado. Sí, yo esperaría que no, realmente. Si fuera una conferencia que te dé más contexto, con más análisis de por qué llegaron a esos resultados. Necesito que empeces a ir a conferencias del área de ciencias de la computación y eléctrica. Súper común esto, súper común esto. Pero así es, es como el día al día. De hecho, los análisis estadísticos estrictos son una excepción. Y esto es parte de por qué este curso ustedes lo están llevando, para cambiar esta cultura. De hecho, me atrevo a decir, estimado Manuel, que esta, la prueba TITES, que es la prueba más sencilla que vamos a hacer en el grupo, en el curso, que estamos haciendo justo en este momento, ya está por encima del 80% de las varas que se ven en las conferencias. Para que veas así de preocupante. Entonces... El resumen básico de las cosas, básicamente. Es que, vamos a ver, hay dos razones que tenemos que atacar, Emanuel. La primera es malintención. Malintención es saber que vos esto la... No sabemos, pero puede ser de que le hagas la prueba estadística y no la pase. Entonces, la quitás y mostrás ese resultado. Eso es malintención. Eso es, científicamente, es honesto. La segunda es incompetencia. Y no es en el mal sentido de la palabra. Es que hay gente que ni sabe que eso hay que hacerle. Entonces, solo sacaron promedios y reportaron eso. Y se creen carguísimos. Hasta duermen como un bebé en la noche. Ok. ¿Te vendo el contexto? Sí, Emanuel. Sí, 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 claro. Muy bien. Entonces, Emanuel, la primera pregunta que le hice es, ¿esto pasa en las conferencias científicas? ¿Resultados de esta clase? Un montón. La segunda pregunta que le hago a Juan. Juan, ¿son diferentes o no son diferentes? Voy a suponer que soy yo. Probablemente son diferentes, sí. Ok. Juan, hay algo, hay una verdad objetiva. La verdad objetiva es, sí son diferentes y ven menor. Eso es una realidad. Son diferentes, los números son diferentes y ven menor. Ok. Sí, los resultados son distintos, sí. Lo que no sabemos es si son estadísticamente distintos. Porque este resultado, el 4%, puede haber sido producto de la probabilidad. Me explico. Pedro, ¿qué opinas? Sí, así como dice Probe, viéndolo en primer ojos, diferente. Sí, pero ahí en el gráfico también se dibujó las cajas, pero no le digo las, ¿cómo se le llama? Los bigotes. Como los bigotes, ajá. Los cuarteles y bigotes. Ajá, sí, en algún momento incluso se llegan a tocar un poquito para decir que, o que nos dé indicio si hay alguna igualdad o diferencia significativamente. Significativamente, significativa o estadística. Correcto, correcto, correcto. Muchísimas gracias, Pedro. Entonces, resulta de que si nosotros graficamos esto, vemos una diferencia evidente. Y definitivamente uno se desempeña mejor que el otro y sacamos una métrica y 4%. Resulta que si a esto, si a este gráfico le agregáramos las desviaciones estándar, les agregamos dos desviaciones estándar. Y los bigotes de las desviaciones estándar no se tocan, ni saquen R, ni saquen Minitab, ni saquen Spotfire, estos distintos. Porque esto mapea esto, las dos desviaciones estándar mapea a que usted hace los histogramas y los histogramas no se tocan. Que esta es la clase de análisis que vamos a hacer en la tarea. Analizando histogramas y ver si son distintos o no son distintos. Juan. Sería justificable, digamos, que interpretar que si, digamos que estoy probando algoritmo B y todos los, digamos que tengo 30 pruebas, todas las pruebas me muestran una mejora de un 50% o la mitad del tiempo. Podríamos interpretar desde ahí, ok, obviamente todas las pruebas muestran una mejora obvia, la desviación va a ser distinta, el promedio va a ser distinto. No necesito hacer más cálculos estadísticos, puedo mostrar los resultados así. Mira, si vos tenés una diferencia tan evidente en hacer este gráfico es dos minutos. Mostralo. Y de hecho, con eso que decís de que las varianzas son distintas, eso no es problema. Uno puede tener más varianza que el otro, así, que es igual, no se tocan, son distintos. ¿Me explico? Muy bien, entonces tengamos, tengamos eso presente. Resumiendo, hasta este punto vemos de que los promedios son distintos, no se tocan. Resumiendo, sospechamos que puede haber diferencia. Sin embargo, para poder llegar a concluir al respecto, vamos a tener que analizar con mayor detalle esta otra información que nos brinda el Summarize. Solo que hay algo terrible, Juan, con lo que vos decís de ver los datos crudos. Esto cuesta interpretarlo. Habría que ser muy pro para ver si decir sí o no. Y la tarea también costó un montón. Entonces, entonces es algo que necesitamos tener presente. Voy a continuar en el siguiente, en el siguiente video.